¡Mirá ahí, Lélica! ¡Allá está una vaca muca! ¡Allá es aquí nuestra vieja muca! ¿Dónde te dejan la cu... ¿Aquí? ¿Cómo es? ¡Alejandro! Si no... La cabeza muca. Bueno, venimos aquí. ¡La peluca! Nos venimos aquí en un chancecito. Nos venimos aquí un día a descanso. ¡Mentora, muchachos! ¡Ay! No hemos venido a tomar el sol. Así que estamos con un nuevo video más. Y buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Dónde quiero? ¿Dónde usted se encuentre? Besos y bendiciones para los suscriptores fieles que siempre nos ven. ¡Esto es solo aquí para la becquera! ¡Besitos para todos, mis amores! ¡Así extrañaba esta minura! ¡Sí, extrañaba a la chaparrita, díceme! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Solo de rayuca ustedes! ¡Ay, viene el fresón! ¡Miren, becquete, que está la camisa de los traga ahora, pobrecito! ¡Ayudemos a la nueva Teletón! ¡Y se la entregamos así! ¡Sí, dije, chico! ¡Y el hombre! ¡Ay, di, como esto! ¡A Miguel le queda a Miguel! ¿Y entonces qué onda? ¡Nada, dije que en el hospital estaba bien! ¿Quién? ¡Miguel! ¡Sí, le acaban de hablar ahí a mi mami que dicen que este lo habían llevado a bravo! ¿De qué, vos? ¡Sí, vos, los chavos, corren! ¡Cuéntanos, pues! ¡Cuéntanos! ¡Ah, no me vas a contar una historia! ¡Ahorita que veníamos! ¡Ajá! ¡Ahorita que veníamos! ¡Ahorita que veníamos! ¡Ahorita que veníamos! ¡Ese suelo se fue! ¡Pero pasó llevándose! ¡Ajá! ¡Le pasó pegando, pero no fue gran golpe! ¡Medio, no fue nada! ¡No sé! ¡Un medio chollóncito, pues! ¡Nada fue! ¡Pero bien, que los sacaron! ¡Pero mire, los chavos! ¡Veinte pesos! ¡Mire, todos! ¡Mirá, los chavos! ¡Ese maitro me decía, Miguel! como es que dicen que ustedes no dieron y porque les estaba recalando el maestro el maestro me dijo andate me dijo no hay nada ese golpe ya lo tenia pero había una maestra la pone dedo la pone dedo le dijo que no que ese golpe se la acaba de hacer ahorita y ese golpe yo lo revisé y vejísimo ya entonces y el golpe fue adelante y la maestra va a ver el que tiene de atrás y bueno para no estar peleando para no estar peleando le dio los 20 dólares pero vamos a la casa se aprovechan 20 dólares sabiendo la situación le pegamos al carro adelante y la maestra atrás para no estar peleando yo como productor le damos 10 pesos cada uno vaya ya cero asunto arreglado y sabes que ahorita me acaban de llamar brava asustaba mi mami que hasta ahogando estaba que nosotros al hospital andábamos ya le dije que si vayan a la policia y el le dice apura me tiene que dar 20 dólares le dice y si no ahorita voy a llamar la policia y que le va a hacer la policia estaba le va a hacer el cañal yo le digo que le voy a emprender no le digo que le va a hacer el conductor A todos ustedes también. Todavía que digamos que le hubieran pachado el carro o le hubiera pasado a más, gracias a Dios que no pasó a más. Ahí me estaban escribiendo un familiar de ustedes preguntándome que era cierto que habían tenido un accidente, que ahí estaban bien. Acordate que ahorita uno no puede toser porque dicen que el coronavírus tiene. De tantos accidentes que han habido, a Dios no nos permita nada de nosotros. Una media cosita, allá estaban unos muertos que no sé qué Dios guarda. No, ni Dios lo quiera. Es que la gente... Es buenísimo para coger los hombres. Hay que estafarlos, porque la gente se aprovecha de los pobres. Qué barbaridad. No saben que estamos más jodidos que ellos. Polo para montaje, número uno. Pero cuando están peleando ahí, lo mismo. Se consideró. Para que aprendas, Miguel. Porque si algún día te den un medio chino, necesito que ahora unos 40 dólares o unos 20 dólares. Vaya bueno, yo por eso te digo. Cobras cuando te den tu chulloncito, cobras tus 20 dólares. Si es que es en vivo. Ya que se lo hacen a uno, hay que hacer a nosotros también. Si es que el dinero... El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. Ya era viejo, pero la muchacha. Ya estaba. He dicho en ese golpe. Y la maitra que estaba ahí, a ver que es Delba. Pero... El me dijo, a mano. Imagínate el dueño del carro, me dijo. Andate. Me dijo. Así dejemos las cosas. Pero ahí andaba una maitra, quizás era, porque yo, no sé qué le puedo saber, y la maitra puyándolo, cobrarle, cobrarle, y llamando a la policía, entonces yo, para qué, toma pues le dije yo, y hasta aquí quedamos, evitar problemas, sí, ahorita ya le confirmamos a sus familiares que ya están bien, ya para que no se preocupen. La gente que sí se preocupa por todos nosotros, pero no, y la gente que chuta también, yo he dicho también, más que los únicos días todas las que andaban, no, pero, no, pero a veces, a veces por la gente chuta, a veces también, pero bien, más ahí, también por la gente, por la gente metida también a veces, ¿qué tal nos viéramos accidentados de verdad? Tienes que correr la información, en la prensa, ahí, el teledo, yo le dije a Miguel, salgamos en la noticia, le dije, yo le llamo ahí a un chero, tal vez, pues sí, ¿a dónde están los derechos humanos? No, y Paquilla, es el gran boy, ella tú, ya me hable. Por eso pagamos, para que se haga, vamos a la paquilla, ya me hable, mire otro, Rafa, te le van a pegar al carro, y a otro, no, pues ya, dejemos las malas noticias, y pues bienvenidos a un video más de su canal de YouTube. Me encuentro con las chicas y vamos a llevarles a cabo una serie, una filmación de video más para que hablo de ustedes, detrás de cámara anda Kimbich y pues bueno, nos encontramos acá abajo del sol, porque está bien rico, andamos acá en el campo y no sé que vamos a improvisar, pero vamos a improvisar, así que bienvenidos, damas y caballeros, pónganse cómodos, cómodos ahí en su casita y pues, amarraste el bloomer María, amarraste el tango. Mariano, pues sí, y aquí Hermos, allá está la luluga, así que, entonces, caminemos mucho, vamos a ver, si mamá contamos una llamada, ¿qué les parece? contamos una llamada, de Texas nos están llamando, vamos a contestar, 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 tijeras, hola amor, hola, 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 buenas tardes, ¿quién habla? ¿cómo está? ¿está un amigo? fíjense que aquí estamos grabando ahorita y estamos en vivo, en vivo no, sí, aquí, 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 este, hola, no, aquí está en vivo, mañana va a subir los videos, pero aquí va a salir en unos videos de YouTube, ahí va a escuchar la voz, ¿cómo es su nombre? ahí se le va a escuchar su voz, ¿cómo es su nombre? Darío, Darío, saluditos para los dos, los hermanos de Yucatán, una pregunta, una pregunta, ¿ya he visto videos del canal de YouTube de El Salvador S.B.? o si ella ya no se hizo a Wendy y a sus clientes ¡Hola! ¡Quita la gata y la chonita! Saluditos para usted, aquí les mandé también un saludo en el video, ¡ay Dios! ¡Se le mandó el saludo en el video! ¡Que alguien me espere! ¡De la emoción! ¡De la emoción, mira! ¡De la emoción, mira! ¡De la plata de la plata! ¡De la bonita! ¡Qué bueno! ¡Los alegramos que nos haya llamado! ¡Estamos bien aquí, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Soy yo! ¡Órale! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¡Órale! ¿Y la moto? ¿Cómo estás? ¡Pues bien! ¿Y usted? ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¡Que se encuentre bien! ¡Está Alejandra también! ¡Saludos! ¡Ustedes no existen! ¡Mira! ¡Más enlétete en el mapa! ¡Tal vez aparecemos allí! ¡Luego hablamos! ¡Porque estamos grabando aquí! ¡Saludos! 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 ¡Bien! ¡Saludos! ¡Saludito ahí! ¡Hasta Texas! ¡Saludos! ¡Amarrate el Bloomer! ¡Y amarrate el Gustavo! ¡Saludos! ¡Luego hablamos entonces! ¡Aquí te quedamos! ¡Saludos! ¡Un beso lo voy a mandar allí por el video! ¡Ah sí Don Miguel! ¡Ya nada más quiere! ¡Por ahí Chele! ¡Por ahí! ¡Saludos! 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 ¡Está delicioso! ¡Más morena! ¡Saludos! 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 ¡Abusados de la serie! ¡Porque ahorita vamos a comenzar! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hasta la serie! ¡Papámas la serie! ¡Viva la serie! ¡Viva la serie! ¡Viva la serie! Gracias.